Saludos a todos los fanáticos del deporte que no se juega, en especial a los de la esquina neutral. Le habla el filósofo del boxeo y hoy vengo con un tema bastante interesante en Boxeología 101. Y el tema es uno para muchos sencillos y para otros un poco complicado. De Terrence Crawford y Aaron Spence Jr. ¿Quién es el mejor 147 libras? La controversia comenzó luego de que el pasado sábado, Aaron Spence Jr. derrotara en una decisión dividida a Sean Porter. Y como era de esperarse, las redes sociales se prendieron en fuego, ya que muchos fanáticos de Crawford empezaron a escribir, a decir, a comentar, que si Porter le había hecho un combate así a Spence, pues que no tiene nada que buscar contra Crawford. Por otro lado, los fanáticos de Spence Jr. pues también empezaron a decir, pues que Crawford no tiene nada que buscar en un combate ante Spence. Primero que todo, es un error decir que si Porter le hizo un combate tan competitivo y tan duro a Aaron Spence Jr. significa que por default, como decimos en Puerto Rico, es que Crawford se va a ganar a Spence Jr. ¡No, muchachos! Si Porter le hace un pedión a cualquier 147 libras y hasta puede hasta ganárselo, pregúntale a Dani García, pregúntale a Turman. Sabes, él puede, su estilo está para complicarle la pelea a quien sea. Es un estilo bien incómodo de descifrar, es un tipo que está en buena condición, que no deja de presionar, lanza golpes de diferentes ángulos, aguanta golpes, siempre se está moviendo, en fin. Un tipo súper complicado para cualquier estilo. Como dije en el análisis de la pelea, si yo fuera promotor, Porter sería un boxeador que yo no quisiera echar contra mi pupilo. Porque si de casualidad mi pupilo gana, aunque sea como mínimo, va a lucir malísimo. Y ahora vamos a comparar quién ha hecho más en 147 libras. Sí, porque para ser el mejor 147 libras, pues tenemos que ver quién ha hecho más en ese peso. O sea que para Terence Crawford, la barrida que dio en 140, hoy en la 147, básicamente no cuenta. Porque estamos en un nuevo peso. Estamos en una competencia nueva, con unos peleadores y campeones nuevos. Usar esa lógica es como, digamos, como decir que Alexander Usyk, quien barrió el peso crucero, ahora suba al peso completo, que va a pelear próximamente. Y ya por eso, él tiene los requisitos de ser el mejor peso completo. No, verdad que no. Lo mismo pasa con Crawford. De hecho, y aunque le parezca un poco chocante, Crawford es el menos de los nombres grandes que están en las 147 libras. Es el menos que está probado en ese peso. Y eso no significa que yo estoy diciendo que Crawford es malo. Para mí Crawford es de los más talentosos, si no es el más talentoso del peso. Pero es el menos probado en ese peso. Y me explico. Y cuando hablo de probado, un peleador probado en el peso, no significa que tenga que ganar todas las peleas. Es que se probó con gente buena en el peso. Ahí es que uno puede demostrar en qué nivel uno está y dónde estamos parados. Porque podemos dar por default que Crawford le gana a Porter. Pero eso no significa que el día que peleen va a ganarle precisamente. Porque si fuera así, Miguel Cotto lo hubiese ganado a Trout. Porque todo el mundo pensaba lo mismo. Hasta que no lo demuestre, no lo podemos dar por hecho. Vamos a empezar por los que no son campeones, pero aún están en el hit parade. Vamos a empezar con Dani García. Que peleó con ex campeones de la talla de Robert Guerrero, Paul Malignani, Brandon Ríos, Sean Porter y Kate Turman. Pasamos a Kate Turman. Que se probó con los ex campeones Robert Guerrero, Luis Collazo, Dani García, Sean Porter y Manny Pacquiao. El mismo Sean Porter se ha probado muchísimas veces las 147 libras. ¿Sabes? Ha peleado con Devon Alexander, Paul Malignani, Kurt Brooke, Kate Turman, Adrian Bronner, Dani García. Errol Spence Jr., Edwin Spence Jr., entre otros. Ahora vamos con los campeones. Empezamos con el viejito. Y este sí que tiene desde una década o más. ¿Sabes? El 47 que ha peleado con Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Kate Turman, Adrian Bronner, Lucas Matisse, Brandon Ríos, Tim Bradley, Juan Manuel Malqué. Olvídate, entre otros. Ese sí que está probado. Errol Spence Jr., que ha peleado con Chris Ayeri, Kurt Brooke, Lamont Peterson, Mickey García, Sean Porter. O sea, ya es campeón unificado. O sea, tiene dos títulos del peso. Entonces Crawford, que ha peleado con Jeff Horn y con Amir Khan. O sea, que pensando así como los locos, hasta el mismo Adrian Bronner ha peleado con más gente que Crawford. Nada más con las peleas de Pacquiao, de Chino Maidana y de Porter. ¿Ya? ¿Le pasó por encima a los rivales que ha enfrentado Crawford? Y no faltará el que comente y diga. Ah, pero Crawford le ganó a Jeff Horn. Que Jeff Horn le ganó a Manny Pacquiao. O sea, ¿a qué edad vamos a aprender? Que eso no tiene que ver nada. Que los estilos hacen peleas. O sea, si fuera así, pues entonces Miguel Cotto le ganó a Mosley, pero se perdió con Margarito. Y después de eso, rápido Mosley perdió con Margarito. ¿Qué se supone que pasara? No. Lo ganó Margarito. Ganó Mosley. Y si nos vamos a la historia, hay varios ejemplos. Muchos ejemplos. Y para tomar el mismo tema con Mosley, pues Mosley le pasó lo mismo. Cuando perdió con Forrest. Forrest perdió con Mayorga, pero Mosley le ganó a Mayorga. Para los tiempos de Mohamed Ali, Ali se perdió con Fraser, pero Fraser cayó noqueado por Foreman, pero Foreman perdió ante Ali por knockout. O sea, eso no quiere decir que Crawford no se pueda ganar a ninguno de los boxeadores antes mencionados. De hecho, yo creo que puede, pero actualmente tiene una desventaja. No sabemos cómo tener un barómetro en la 147 de Crawford. Él no está tan probado como los demás, con peleadores de su talla, de su talento y whatever. El talento de Crawford enfrentado ha sido mucho menos que los que antes mencioné. Si me dan a mí escoger quién me gustaba de Crawford y Space Junior, yo le podría decir que hasta me gustaba de Crawford. A mí me impresiona mucho la mente fría, la paciencia, la capacidad de Crawford en que aunque esté abajo en una tarjeta, él no se ve impaciente en ningún momento. Él sigue con su plan y lo más grande que tiene, que puede cambiar a otro plan. Irse de, cambiarse de guardia para ver cómo reacciona su rival a las diferentes guardias. Y depende de la guardia con cuál más funciones con esa él se queda. Esa mente, esa inteligencia, esa paciencia de Crawford, yo creo que es única en el boxeo actual. Como te digo, única. Es de los más inteligentes junto a quizás Lomachenko y Usyk. Son mentes privilegiadas del ring. Pero no porque yo le encuentre muchos atributos a Crawford, significa que sea el mejor 147 libras. ¿Saben por qué? Porque eso tiene que probarlo. Y en eso, Spence le lleva una ventaja. Lo ha probado. Es doble campeón. Ha ganado básicamente claro sus combates. Y ahí está. Y ahí está peleando con mejor liga y aún invicto. Y lo peor de todo, es que se le está haciendo un poco tarde a Crawford. Para demostrar que es el mejor 147 libras. Ya que a sus 32 años, tiene un contrato multianual con Bob Aron y Top Ram. Que no tiene una cantera sólida en las 147 libras. Mientras tanto, Alheimon tiene una cantera grandísima del peso. De hecho, todos los nombres antes mencionados son de Alheimon. Dani García, Turman, Porter, el mismo Manny Pacquiao, Spence Juniors, entre otros. Y otro escollo podría ser que, pues obviamente, Haimon y Aron están en una guerra fría. Donde básicamente no se pueden enfrentar los peleadores de uno contra los del otro. Por entre tantas cosas. Porque tienen una guerra, tienen hasta demanda en los tribunales. Además, Aron firmó con ESPN. Mientras Haimon firmó con Fox Sport. Lo que significa que una pelea de Crawford versus cualquiera de los peleadores antes mencionados. Pudiera ser bien cuesta arriba. Ahí se va a tener que enrollar las mangas Bob Aron. Que es el que básicamente tiene la de perder. Y dar su brazo a torcer. Para que esos posibles combates se den en un futuro. Y adivina quién sale ganando. Pues nosotros, los fanáticos. Y basado a los hechos, pues no me cabe duda que el héroe Spence Juniors debe ser considerado el mejor 147 libras. Por su juventud, por los rivales que ha enfrentado, cómo lo ha derrotado. Y sobre todo, porque tiene dos títulos mundiales de los cuatro que existen. Eso coloca a Aaron Spence Juniors como el mejor vueltel de estos momentos. Hasta la próxima. Si te gustó el video, compártelo. O si no, también nos puedes dar like a La Esquina Neutral en Facebook. O La Esquina Neutral oficial en Instagram. O si no, suscríbase a nuestro canal en YouTube. La Esquina Neutral. Ahora sí, hasta la próxima.